del servicio, de la calidad que prestan los transportistas a través de sus unidades. Ignacio Pérez Vega, del transporte urbano. Ignacio Pérez Vega, adelante con tu reporte. ¿Qué tal, señor? Salud de nueva cuenta. Muy buenas tardes. Para informarte que en estos momentos alrededor de 450 unidades del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara opera con motores que usan gas natural. Por ello, el Consejo Coordinador del Gas Natural Comprimido en Jalisco pidió a los transportistas que le pierdan el miedo al cambio, ya sea que sus camiones los adapten a las nuevas tecnologías con combustibles limpios o que adquieran unidades nuevas. Para Antonio Flores Cortés, quien es el presidente de este Consejo Coordinador del Gas Natural Comprimido, dijo que la idea es que el uso del gas natural en los nueve municipios metropolitanos busque reducir las emisiones de contaminantes. El gas reduce 80% la generación de contaminación en comparación con el uso de diésel, de acuerdo a lo que explicó Antonio Flores Cortés. En estos momentos, además, se logra un ahorro prácticamente de 50% en el gasto del combustible al usar gas en comparación con el diésel. Hay varias opciones que van a presentarse el próximo martes 18 de junio en la primera serie de transporte ecológico a gas natural. Ahí se van a presentar diversos modelos por parte de ocho empresas con sede en México que justamente ante los transportistas van a hacer la demostración de cómo están funcionando este tipo de camiones. Algunos de ellos, porque ya están circulando en las calles de Guadalajara con estas 450 unidades, además de que también hay taxis que ya están trabajando con esta tecnología y unidades de empresas de redes de transporte. El año próximo se ha anunciado por parte del gobierno de Jalisco que habría un apoyo de 500 millones de pesos justamente para que varias de las unidades que se van a ir venciendo por su antigüedad, los transportistas puedan recibir algún subsidio del gobierno estatal para poder comprar estas unidades, ya que en el caso de las unidades que funcionan a gas, tiene un costo de entre dos millones ochocientos mil pesos a tres millones, en tanto que las unidades regulares con motores a diésel, el costo es de un millón setecientos mil pesos. De esta forma estamos hablando de una diferencia de poco más, de un millón de pesos y para ello justamente se requiere ya que el financiamiento o el apoyo, el subsidio por parte del gobierno estatal. Son algunos de los datos que se están dando previo a esta primera feria del transporte ecológico a gas natural a efectuarse el próximo martes en la ciudad. Es mi reporte. Muchas gracias, mi Nacho. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mientras platicamos con ustedes...